Son las seis y media y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Que hasta no me importaría morir No sé qué ha pasado, anoche todo iba bien Dijiste que vendrías, que ni un día podrías vivir sin mi amor Si tú no estás junto a mí No podré cantar, no soy feliz Y poco a poco me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás junto a mí No podré cantar, no soy feliz Siento el vacío Muy dentro mío Si tú no estás Grande César Genio Dentro de un momento partiremos Este es el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Al ir a actuar a esa gran ciudad Hoy siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume Siento tu perfume Que me quema y me quema hasta enloquecer Si tú no estás junto a mí No podré cantar, no soy feliz Y poco a poco me vuelvo loco Y poco a poco me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás junto a mí No podré cantar, no soy feliz Siento el vacío Muy dentro mío Si tú no estás No podré cantar, no soy feliz No podré cantar, no soy feliz Esta noche No me siento bien Pues me puse a recordar Aquellos besos y tu piel Esta noche Solo quiero Poder dormirme y soñar Que hoy te tengo y no te alejarás Un sueño donde pueda ser Tu dueño sin pensar Que un día te marchaste de mi vida Solo un sueño 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 Donde pueda ser tu dueño Solo un sueño Solo un sueño Solo un sueño Música Esta noche te recuerdo Después de haberte dado el alma Te burlaste de mi amor Esta noche solo quiero Poder dormirme y soñar Que hoy te tengo y no te alejarás Un sueño donde pueda ser tu dueño sin pensar Que un día te marchaste de mi vida Solo un sueño Solo un sueño Donde pueda ser tu dueño Solo un sueño Solo un sueño Donde pueda ser tu dueño Música 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 Bajaste del norte Sin más que cuatro vicos Y aquel cielo en tus ojos Y una mujer Que te aprendió a seguir Buscabas el peso Sin darte por vencido Música Mas al final De cada día Las manos vacías Volvías a encontrar Por eso te empiezo Cuando de un paso te vas Música ¿Quién sabe a dónde Buscando eso Que llamar más Música Y aunque sabe Que te dicen Viejo borracho Música Son tan buenos Que ni siquiera Que ni siquiera El diablo Los manda Los manda Música 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 Buscabas el peso Sin darte por vencido Música 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 Y aunque saben que te dicen viejo borracho, son tan buenos que ni siquiera el diablo los manda, los manda. ¡Suscríbete al canal! 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 Estás enamorándote hoy de mí Déjame sentir que estás entre mis brazos Ven a mí, déjame amarte en solo un momento Quiero acariciarte solo y en silencio Déjame mostrarte que hay un horizonte Hasta que me digas que ya eres mía Déjame sentir que estás entre mis brazos Ven a mí, déjame amarte en solo un momento Quiero acariciarte solo y en silencio Déjame mostrarte que hay un horizonte Hasta que tú digas que ya eres mía Déjame amarte en solo un momento Quiero acariciarte solo y en silencio Déjame mostrarte que hay un horizonte Hasta que tú digas que ya eres mía Música 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 Era solo una niña Y tú casi un señor Eras dueño del mundo Nena Vende su amor Los soles brillaban Con luz y calor Qué fácil que era, nena Jugara el amor Pero en la vida No hay dos sin tres Cariño y azar Si se presta a jugar En la vida No hay dos sin tres El tiempo pasa El verano se va Los rumores se olvidan Y otros Vuelven a empezar Luego te das cuenta Que algo nuevo en ti nació Y te sientes maduro Copas Conquistando otro amor Pero en la vida No hay dos sin tres Cariño y azar Cariño y azar Si se presta a jugar En la vida No hay dos sin tres No hay dos sin tres Y te sientes maduro En la vida No hay dos sin tres No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No hay puestas alrededor, no hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol que quema de amor Música Te doy pan, quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy dios, quieres paz Es que nunca comprenderás A un pobre pibe Estas motos que van a mil Solo el viento te harán sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón diría que sí No hay fuerzas alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Música 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 Noche, tú que sabes de todo Dime, cómo es el amor Dime, cómo nacen las flores Cómo nace la luna Detrás de una ilusión Pronto, dile cuánto la quiero Y cómo yo le puedo decir Todo, todo lo que me pasa Cuando ella me abraza Y se deja besar Música Dulce, cachada Espera ser amada Dime, cómo es el amor Ahora Pero no sabes que ya Es hora Música Música Pronto, dile cuánto la quiero Y cómo yo le puedo decir Y cómo yo le puedo decir Todo, todo lo que me pasa Cuando ella me abraza Cuando ella me abraza Y se deja besar Música Dulce, cachada Espera ser amada Dime, cómo es el amor Ahora Ahora Pero no sabes que ya Es hora Música Ya es hora Música Ya es hora Noche Noche Amén